En el momento en el que te quieres lavar las manos porque no sabes cómo Bueno, no te preocupes, tú te fijas fuera de al lado En una tienda nos perdíamos, es que estábamos en una sección toda una mañana Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Alita y en el día de hoy les tengo un video que espero que les guste mucho Es sobre todo lo que me pasó en Panamá, todas las anécdotas cómicas Porque realmente fue un gran choque y de su desarrollo al desarrollo Entonces bueno, si quieren saber qué fue lo que me pasó Te invito a que continúes con el video también Que si eres nuevo por aquí y no estás suscrito, por favor, suscríbete Es bien importante para mí también que le prendas a la campanita Que se encuentra al lado del botón de suscríbete Que le des like, que comentas y que compartas Para que nuevas personas puedan conocer este canal y ver este video así Como lo estás haciendo tú Así que comencemos A ver chicos, mi vuelo salía el 24 de julio a las 6 y media de la mañana Entonces bueno, nosotros por lo menos yo estaba con un nerviosismo Que por favor, bueno yo no podía dormir Nosotros íbamos a dormir desde las 11 hasta las 12 O de las 10 hasta las 12 Porque a las 1 y media, 2 nos íbamos a ir para el aeropuerto Porque quedé un poco alejado de donde yo vivo Hola, no se ve nada, lo sé Pero está muy a puro Son las 12 y pico, las 12 y 47 de la mañana Bueno ya Se ve algo Tiene carro, estamos rumbo al aeropuerto Pero yo estaba con un nerviosismo Y mi mamá era como si nada Y yo parecía una mitad loca No sabía para dónde iba a ir Si para aquí, si para allá O para dónde Miren todo esto Esto nunca se ve Nunca se ve Oh my goodness Estamos de los donas Estamos de los donas Mira veo, esta para allá la veo Ya está para allá Vamos para allá No, una entienda que aquí Bueno, Dios mío Estamos, estamos, aquí Mami, saluda a la cámara Ya pasamos Ya ahí está la puerta B11 Vamos para la puerta B12 Es donde está Bueno, tenemos que esperar para entrar al avión, ¿no? A las 5 y 20 hay que estar ahí A todo el mundo formado Para las 6 y 20 está el vuelo Y ya Miren La puerta, ¿dónde está? La puerta, la puerta está allá A ver No, están ahí donde están esos señores Ahí Cuando ya nos montamos en el avión Fue súper cómico Porque primero no sabíamos dónde estaba el asiento Nosotros mirábamos el boleto Y ahí decía 25B Y nosotros no sabíamos No estaba la B Ni el 25 Ni nada ¿Y usted? 20 20 20 20 20 20 20 20 A ver, es que también era el primer viaje, ¿entienden? Entonces, bueno, ya parece que no tengo experiencia Eso, lo primero Segundo Cuando ustedes saben que cuando el avión Bueno, cuando ya va A despegar Empieza suavecito Suavecito Pero que En un momento Empieza rápido Porque empezaba a coger impulso Bueno Cuando aquel matro Empezó a coger velocidad Yo dije Ay, mi madre Yo me aguanté Mi mamá Porque es que Era Empezan a coger una velocidad fuerte Y entonces Bueno Empiezan a coger velocidad Y velocidad Y velocidad Y es súper raro Entonces cuando también Estás con la presión Que tenés Por lo menos Yo decía así Empezaba así Y yo también tenía un poco de miedo Porque en aquel tiempo En mayo Fue cuando hubo Ocurrió Lo incidente este De aquí de Cuba Del avión Que se murió Que nomás hubo ahí Una sola sobreviviente Y yo estaba con eso Que Dios mío Lloraba Y yo decía Señor Por favor Que esto no se caiga Que no Porque es que era demasiado Bueno Llegamos a Panamá Cuando llegas a Panamá Es como que Llegué Son como Dos horas y diez minutos Que uno dice Dios mío Ya Ya me cambió La vida Estoy en otro lugar A mí eso Como que me Como explicarle Es como que El chip Tuvo que cambiarlo Es como que Ya estoy aquí Y es como que Dios ¿Dónde estoy? Entonces Bueno Primero es que Seguro que todos ustedes Son cubanos O han viajado a Cuba O quieren viajar El aeropuerto de Cuba Es súper 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 chiquito Y al ser tan chiquito Bueno Aquí Ese es uno Que es grande Y cuando uno llega allá Que es uno grandísimo Y que hay una cantidad de tiendas Por aquí Por aquí Por arriba Por abajo Mira nosotros ¿Dónde íbamos? Tú sabes que están los cartelitos Ni los cartelijitos Ni nada Nosotros éramos Homiguitas locas Eso Eso era Impresionante Porque Es como que Siempre dicen Que como el síndrome del cubano Cuando veo tantas cosas Al mismo tiempo Fue así Ves Empiezas a ver tantas cosas Pero tantas cosas En el mismo Al mismo tiempo Al mismo momento Y tanta gente Alrededor Que es demasiado Mi mamá y yo Nos perdimos En aquel aeropuerto Yo les voy a estar poniendo Clips De A ver De algunas cosas Que tengo allá En aquel tiempo Ya no era youtuber Entonces como que Los clips Están un poco Raros No están muy bien Como quisiera Pero bueno Por lo menos Me van a tener algo Ay Dios mío Esto es una locura Mira ya nos perdimos Fuimos a preguntarle A una muchacha Ahí que estaba Ella nos dio Las instrucciones Y se dio por ti Pero entonces El aeropuerto de Cuba Es más pequeño Que el que Vaya Vamos a ver ahí De Benefit Y nosotros Súper locos Era como que Ya tienen Y mira para allá Y mira para allá Y sigue Ay Dios mío Aquello era Increíble Entonces cuando Bueno ya le preguntamos A la A una muchacha Ahí que había Me imagino que sea Ella desde la aeropuerto En sí Porque estaba Con un chaleco amarillo Le preguntamos Y súper cómico Porque ella como que Nos veía así También media loca Que no entendíamos Y era súper 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 complicado Ya cuando pasas Inmigración Que te ve el hombre ese Yo Nosotros íbamos Con una mochila Nada más Y señores Era como que Y pasa y corre Era corriendo Todo así Y así Y así Yo no entiendo Por qué De verdad Pero bueno Así pasó Ahora Cuando llegamos Ese mismo día Porque llegamos Como a las 10 de la mañana Una cosa así Fuimos para Metro Mall Metro Mall Es un mall Que está bien cerca Del aeropuerto Mira Este es un metro mall Mira allá el costo Hola Esto es hispana Cuando llegamos allá Ahí ustedes Pueden como que pedir Panamá es un país Que está muy Como decir Como que quiere Aprovechar mucho El turista Y entonces le das rebajas Tú enseñas tu pasaporte Y te dan como que Un librito Donde tienes tú Todos los descuentos A nuestras tiendas Bueno pues ser turista Y tienes que hacer Tu pasaporte Que de a poco El descuento es mucho Pero bueno Es un descuento Que te va a rejuntar A un dólar Cuando vas por allá A la muchacha La muchacha era como que No Sí No Sí Y nosotros era Niña Pero saca las palabras Por tu madre ¿Por qué? Nosotros era Por favor Yo no sé si es que Nosotros éramos Los cubanos Somos muy habladores Y ella era Ella no hablaba nada Porque Dios mío Ella era como No Sí Tal vez A lo mejor Y nosotros No mira Porque nosotros Venimos de Cuba Y nosotros Queremos ir a visitar Este lado ¿Y dónde está el Burger King? Y no sé qué Y no sé cuánto Y era como que No Sí No 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 te preocupes No Nosotros éramos como que Pues qué No Habla Habla por favor Necesitamos que hables Please Ya Eso fue Una Espera Ah Cuando llegas al Burger King Dios mío Que tú ves tantas cosas así Bueno Nosotros Para no Enredarnos Estaban los menús Que eran por días El lunes Martín Mírculo Seguimos un jueves Un mes No me acuerdo Y le decimos Bueno Es de jueves Ese mismo Pero Es que son demasiadas cosas Son demasiadas cosas Y es muy grande Muy grande Muy grande Muy grande Cogimos el metro Ay Dios mío Aquella fue Una odisea Se coge el metro Por lo menos En Panamá Yo no sé si sea así En todos los lugares del mundo Pero tienes como una tarjeta En esa tarjeta Bueno Tienes que recargarla Y bueno Hay unas máquinas Empezando que no Entendíamos la máquina Aquí Nosotros éramos que De momento Vino un hombre A la otra Porque eran varias máquinas ¿No? Y vino un hombre A la otra Y bueno Y por ahí Nos fijamos Como la hacía Pero así Porque es que Dios mío El su desarrollo Como dicen aquí Te come por una pata Es que Es demasiado Te das cuenta Que estás Así Entonces Cuando metes el dinero Bueno Metías el dinero Normal Y la tarjeta Para que se recargue No sé qué Bueno Fíjense Si nosotros Estábamos así Medida Loca Que no entendíamos nada Me decíamos Homiguita Habían ahí Unos policías Que los policías Cuando nosotros Vamos a pasar Ya Para Que tenés que poner Tu tarjeta Que te descuentan El pasaje ¿No? Cuando pasas Antes de pasar Nos llaman Vengan para acá Y nosotros Ay mi madre Bueno nosotros Vamos y me dice El policía A mí Cédula Y yo me quedo Como que ¿Qué? Cédula Y en mi mente Yo tenía un conflicto Porque yo decía Es que ¿Qué me está preguntando Él? Cédula Célula ¿Qué cosa es eso Tú? Y era como que No, no, no Pero ya A mí me daba pena Porque imagínense Ustedes Estaban preguntando Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo A la misma persona Y era como Pero yo tenía Un conflicto interno Que aquello era tremendo Y me decía Cédula Cédula Y yo como que Célula Cédula ¿Qué es eso? Porque aquí en Cuba Se llama Carne de identidad O bueno Yo también lo conozco Como ID Pero es que Cédula jamás Y nunca lo he oído Y a mí me ha dado pena De volverle a preguntar Porque es un policía ¿No? Y yo dije Yo dije Esa gente van a pensar Que uno es anormal O yo no sé qué Pero es que No, es súper 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 complicado Hasta que mi mamá Dice Niña Carne de identidad Y yo le digo Ay Y le sacamos los pasaportes Y eso Pero Ay Dios mío Aquello fue impresionante Y más entonces Cuando estaba Imagínense ustedes Que no te conocen Muy bien las paradas Tienes que estarle preguntando A la gente Pero tú Muy fácil Si tú estás en Panamá Tú no te ocupes Tú ves con la gente La gente te guía Es como un grupo de gente Yendo para el mismo lugar Nosotros íbamos para la última estación Que era Albrook Por eso queríamos ir a Albrook Entonces bueno Todo el mundo iba para allá Es como que Ir de la mar Vedado Vedado es la última parada Señores Cuando llega A un monte Ay mi madre Miren Aquí hay una cosa tan grande Así tan grande Tan grande Y entras a una tienda ¿Qué pasa? Aquí las tiendas en Cuba Son bien chiquitas Tú entras Y puedes ver Por el mismo lugar La salida Normal Pero cuando tú entras A una tienda Tú no sabes Por dónde tú vas a salir Porque aparte De que es tan grande Tú vas Un ejemplo Ubíquense En una tienda Llena de cosas De ropa Llegas Vas para una parte De los vestidos Cuando vas a los vestidos Que ya buscaste Y viste lo que hay Ves por allá Que hay otra cosa Y vas para aquí Y así Y así Y así Y cuando miras a ver Estás en la otra punta De la tienda Y que no entiendes nada Por dónde vas a salir Ni nada Y tienes que estarle preguntando ¿Por qué es tan grande? Señores No es huevo Nosotros En una tienda Nos perdíamos Es que estábamos En una sección Toda una mañana Aquella que increíble En una sección No sé De cosas Para bebés Y era No Y el precio Y las cosas Los niños Ay mi Es que era Demasiado Era Yo no sé Si eso es normal O sea A mí Fue la única Que nos pasó Quiero que me comenten Ustedes allá abajo O sea A ustedes Les pasó lo mismo Cuando llegaron A una tienda En un país Desarrollado Por primera vez Y vieron Y vieron Como aquello Que era Era muy grande Y ustedes Como que no entendían Nada Y a mí No me dio De cabeza Siempre dicen Que cuando los cubanos Van a un supermercado O algo de eso No A mí no me dio Nada de eso A mí A mí lo que sí Era como que Demasiadas cosas A la vista Demasiadas 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 Cosas Era como que Dios Porque yo no sé Si eso es normal Pero es como que a veces Estás en otro lugar Pero sí es como que Con la mentalidad de Cuba Yo no sé Si es que uno después Se va acostumbrando O como es Pero es que era así Es como que tú dices Dios Estoy Estoy en Panamá Pero tengo A mí me pasaba mucho Cuando un ejemplo Le iba a decir A mi mamá El precio de algo Decía no sé Cinco Y decía Cinco pesos Y dice Cinco dólares Porque ya estaba Como que cinco pesos Cubanos No Son cinco dólares Entonces era súper 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 complicado No Imagínense ustedes Ya se lo conté En un video Que cuando fuimos A pagar Mi mamá Empezó a contar Yo no sé por qué Teníamos en las monedas Divisas Se usé Pero en las moneditas En el morocota Y entonces Dicen No Un dólar Y decía Niña Pero que tú Haces Te vas a pagar Como es de aquí Esa que no siente Ay Dios Es que Señores Cuando tú tienes que viajar Tienes que cambiar El chip Porque si no No puedes No puedes No puedes Es súper Por lo menos Súper complicado Para nosotros Ahora Otra cosa más Que es súper cómic Que nos pasó Era También Señores Estas cosas pasan Porque uno Como que no conoce La primera vez De uno Ya hace una vez Que viaje a Panamá O país que sea No me va a pasar Porque ya tengo la experiencia Pero a ver Fui a comprarme una pizza Y entonces Le digo A muchachos No Una pizza De pepperoni Y parece que allá Cuando tú llegas Tú le dices No una pizza De pepperoni Con no sé Con tal agregos Con no sé qué Con no sé cuánto Y entonces Parecen que eran Como una cantidad De agregos Y él me decía No con jamón Y yo sí No con no sé qué Sí Y él me miraba Con una cara Como que ¿Por qué tú no me acabas De decir con todo Lo que tú quieres? Y yo por dentro Dios mío Va a pensar que Yo soy media monga Porque es inconcebible Todo me lo preguntaba Era Con Con sal Sí Con azúcar Sí Con la cucharita Sí Y era como que Sí 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 Era Era súper raro Ahora Un momento Mercado Imagínense ustedes Que bueno Mercado Ustedes saben Lleno de cosas Aquello es La maravilla del siglo Eso no es un agro No, no, no No te confundas Aquello es un mercado Miren esto Miren esto La carne La carne Toda la carne Que nos hace falta Caballero Miren esto Miren esto Pero pedazo Mira la papa Mira, mira, mira Mira 55 centavos Leche de estas Mira 55 centavos Y esta grandona 85 Seguimos, seguimos Porque hay una pelada Y esta grandona Mira, fíjate De la uno De yogur Mira Esos grandísimos 2 2,15 Que cosa 66 centavos Mira yogur Yogur Hay de todo aquí Mira esto, mira De Sherry De Esos de cereza Tengo que hacer El nombre De esas frutas Ay Dios mío Cuando tú ves Una cantidad de cosas Y de un tamaño Estretoférico Que es así Que una cabeza De ajo Es así Que un tomate Es así Que es más grande Que tu mano Tú dices Dios Estoy En otro país Es todo gigante Pero gigantesco 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 Yo no sé Qué cosa le dan A esos tomates Y esas cosas Pero Dios mío Porque aquí es que Los tomates Bueno Son así Así literalmente Entonces cuando tú ves aquella Tú dices Dios mío Cuando vas a la parte De las carnes Carne molida Carne no sé qué Las costillas No sé Las costillas Que sí La paleta Que no sé cuántas cosas Al mismo tiempo Así todas esas cosas Así Que tú dices ¿Cómo? Que se ve picadillo Así No, no, no ¿Para qué? Aquella era inconcebible Creo que los mercados Fue lo que más Ah Y los mercados Que no solo es Yo fui al súper 99 Y al machetazo Cuando tú vas a un mercado Eso que no solo La parte de la comida Sino que te venden Cosas de cuidado Para la mujer Que si champú Que si acondicionador Que si cremas Para facilitar Que si pamper Que si no sé cuántas cosas Al mismo tiempo En un mismo lugar Que tú dices Dios mío ¿Pero qué es esto? Es que es demasiada Información para procesar Yo ahora mismo Es demasiada información Yo no puedo procesar tanta Y tú dices Por Dios Porque es que tú nunca has visto eso Y cuando tú ves aquello Tú dices ¿Pero qué es esto? Esto es demasiado Es demasiado Es demasiado Demasiado Y de verdad Que es demasiado Después cuando uno se pone Uno se ríe Pero en aquel tiempo Uno se ha quedado Como que ¿Qué es eso? No entiendo ¿Qué es eso? Momento aeropuerto Cuando ya nos veníamos Ay Eso fue aquella cosa Porque imagínense ustedes Que unas amistades Nos dicen Que ya bien mejor Nos dicen Tengan cuidado De que no se les vaya el avión Y yo decía No, no, no También se me va el avión Me da una cosa Me da un infarto Me da Imagínense ustedes Yo tengo ahí un video Que era Yo estaba Sentada Y adelante Tenía la pantalla De Tú sabes Donde están todos los vuelos Yo cada 10, 15 minutos Iba para allá Y miraba Iba para allá Y miraba Iba para allá Y miraba Para ver si seguía el vuelo En el mismo lugar En la misma Porque ellos Que ellos decían No puede ser Tengo que tener cuidado Que se me va el vuelo Y me da una cosa aquí ¿Para dónde nos pongan? Que nos reporten No, la única solución Que nos manden En otro vuelo Porque es que no puede ser En el momento En el que te quieres Lavar las manos Pero no sabes cómo Bueno, no te preocupes Tú te fijas Por el de al lado Cuando abres la pila Y tú abres la pila Para arriba, para abajo Para el costado Para la izquierda Y aquella pila No se abre Que le metes la mano Por abajo Y tú dices Pero, ¿qué es esto? Dios mío ¿Por qué esta pila Te acaba de soltar? Y es en el momento En el que Para no pasar una pena Tienes que mirar De reojo Al del lado Y ver cómo lo hace Para tu copiar Lo que estás Lamentablemente Señores Yo creo que La pila del baño Es como que Lo más común Que nos pasa A nosotros los cubanos Quiero Por favor Que me comentes Allá abajo ¿Cuáles han sido Tus perices así? La primera vez Que saliste O esas cosas Que te chocaron Cuando sales De un país Bueno, que es desarrollado Que no tiene ese tipo de cosas Y llegas a otro Que es como que Otro mundo Otra esfera Otra cosa Que está en el mismo mundo Pero eso es otro lugar Eso está fuera de este mundo Y eso Eso es para mí Imagino si usted Estados Unidos O algún otro país Eso Que es muchísimo más desarrollado Dios mío Aquello debe ser Increíble Entonces Chicos Espero que les haya gustado Que por favor Les haya sacado Aunque sea una sonrisa Una mini sonrisa Que te hayas entretenido La verdad Es mi principal propósito También recuerda Que si te gustó Por favor Suscríbete Dale a like Y comenta Y comparte También que le prendas A la campanita Que se encuentra Al lado del botón De suscribirte Para que cada vez Que ella suba Un video nuevo A ti Te den una notificación Así que Un besito bien grande Y bye Bye